Aunque tengo que partir, llevaré dentro de mí, el recuerdo de tus besos y tu amor. Te quiero, lo sé, pero debes creer que muy pronto volveré. Es difícil entender y nos cuesta comprender que al destino no lo podemos vencer. Te quiero, lo sé, prometo que al fin a tus brazos volveré. Tú, guarda tus besos y tu amor para mí, adiós, adiós, amor. No debes tú llorar, y aunque lejos esté, siempre te recordaré. No debes tú llorar, y aunque lejos esté, siempre te recordaré. Es difícil entender y nos cuesta comprender que al destino no lo podemos vencer. Te quiero, lo sé, prometo que al fin a tus brazos volveré. Tú, guarda tus besos y tu amor para mí, adiós, adiós, amor. No debes tú llorar, y aunque lejos esté, siempre te recordaré. Guarda tus besos y tu amor para mí, adiós, 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 amor. No debes tú llorar, y aunque lejos esté, siempre te recordaré. Guarda tus besos y tu amor para mí, adiós, 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 amor. No debes tú llorar, y aunque lejos esté, siempre te recordaré. Guarda tus besos y tu amor para mí, adiós, 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 amor.